¿Quieres ser testigo de la visión tecnológica y sostenible de Monterrey? En los próximos 10 años, Future Now in Monterrey te lleva al trade show del futuro, donde la innovación y la inversión se encuentran. Acompáñanos a este increíble festival lleno de cientos de conferencias y talleres especiales. No te pierdas el festival donde emprendedores, inversionistas y directivos se conectan para forjar el futuro. Disfruta de la experiencia única de escuchar a 250 speakers reconocidos a nivel internacional. Explora la tecnología más reciente a través de expositores destacados. Conoce las organizaciones que están forjando el camino hacia el futuro. Únete a la revolución del futuro en la Feria de Tecnología y Talento ING Monterrey Future Now. Marca estas fechas en tu calendario, 14, 15 y 16 de noviembre. Únete a la revolución del futuro en ING Monterrey. Obtén información para patrocinadores, expositores o marcas que busquen innovar procesos corporativos en INGMTJ.com. Te esperamos en ING Monterrey para cambiar juntos el rumbo del futuro. Face the Future, el festival de emprendimiento, innovación, negocios y sostenibilidad de la TAM. Únete a la revolución del futuro en ING Monterrey.